Las filas desde antes de las 6 de la mañana para obtener un turno 3D o 4D o 5, cualquier número, que eso significa 100 por la A, 100 por la B, 100 por la C y 100 por la D. Que una persona con un bebé de brazos tenga que quedarse a más de medio día sin comer, sin alimentar su bebé, eso es inhumano. Casos como el que denuncia la comunidad gay afectan también al resto de la población y se sufren cada día en las diferentes EPS de la ciudad. También en Caprecon tenemos un caso de una mujer trans que en este momento necesita atención urgente con mastólogo y no le están dando la atención adecuada puesto que no tienen contratación con médicos profesionales o especialistas para dar agenda en la atención prioritaria. De otra parte también se denunció que existen hombres transexuales que han sido violentados en sus derechos por personal del ejército. Y las denuncias que hemos hecho por varias redes sociales es que hombres trans que en este momento ya definieron su situación jurídica ante la registraduría con un nombre masculino pero con un sexo femenino siguen siendo atropellados en retenes militares que muchas veces ocurren en los terminales de transporte donde se les solicita que se presenten la libreta militar porque la ley dice que las personas entre 18 y 50 años de género masculino deben definirse en situación militar.